Bueno chicos y chicas, espero que disfrutéis de este documento tanto como he disfrutado yo porque la verdad es que me llamó bastante la atención cuando lo vi y dije esto lo tengo que traer porque soy auténtico fanático de Jurassic Park y seguro que muchos de vosotros también lo sois. Lo que estamos viendo son, digamos, las obras del dibujante al que encargó Universal trabajar sobre una serie animada de la franquicia Jurassic Park y se han publicado esos dibujos, esos trabajos sobre la película, bueno, sobre la serie que se iba a hacer. Durante los años 90 se vivió una auténtica furia con los dinosaurios más que ahora con Jurassic World incluso yo creo y pudo ser mayor además si hubiese salido adelante esa serie animada de Jurassic Park que fue propuesta por Universal. William Stout, dibujante al que se le encargó el proyecto, ha hablado hace poco acerca de dicha serie de animación y ha presentado sus bocetos, son los que estamos viendo y atentos a las palabras que ha expresado en su blog. Dice, querían que la serie fuera una serie adulta en horario de máxima audiencia con los mejores guionistas y los más experimentados en animación televisiva con un algo de animación por ordenador. Universal Cartoon Studios quería darle un toque de novela gráfica a la serie, yo llegué, les enseñé mis trabajos y me contrataron. Sin embargo, bueno, el proyecto no salió adelante debido, digamos, al hastío que al parecer sufría Steven Spielberg acerca del tremendo marketing que estaba generando su franquicia. Dice lo siguiente, hicimos un tráiler para enseñar el aspecto y las sensaciones de la serie y también mostramos cómo queríamos combinar la animación por ordenador con la tradicional. Todo lo que necesitábamos era la aprobación de Steven Spielberg, que sin embargo no se consiguió y por tanto la serie quedó en el olvido. Escuché a través de Radio Makuto que él nunca se molestó en ver lo que habíamos hecho. Bueno, la verdad es que son ahí rumores, bueno, rumores, declaraciones de personas que estuvieron trabajando en esta serie. Habrá quien se las crea, habrá quien no se las crea, pero lo cierto es que esto pudo ser una serie de televisión, de animación. ¿Qué habría pasado? ¿Qué esperaríais vosotros de una serie de esta? En horario de máxima audiencia además. Bueno, pues así queda todo. Todo esto sucedió en los años 90, ha pasado mucho tiempo y de momento lo que podemos ver son estas imágenes que hoy por hoy han salido a la luz después de tanto tiempo. ¿Llegarán algún día a crear una serie de animación de Jurassic Park o de Jurassic World? Estaremos pendientes, como siempre, de más información porque adoramos Jurassic Park.